¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Acá estamos nuevamente, no nos hemos ido. Y ahí están los chicos también. Saluden pues. ¡Uy, no, Giovanni no! ¿Qué oído? Se quedó más sué. No dormí hoy y amanecer un chisnito. ¿Y ahora entró? A las cuatro. No, no sé por qué. El motivo para mí se me dieron que empezara el video y yo lo empecé. Que hay más sorpresas. A ver, cuéntenos. Hay más detalles. Cuéntenos. No pues, ahí sí que yo le quiero hacer lo que es un detalle a mi esposa también. De llevarle un surramo de flores, de rosas y con girasoles también. Y medio para que ella se siente contenta también. Porque la vez pasada pues, lo que le llevé fue su teléfono. Ya que le hacía bastante falta el teléfono. Le hacía falta la vez. A las dos. Porque con eso mira su telita a ella, da wifi y ya se pone a ver tele. Una tele. Y eso, eso es para los dos servidas. Pues ahorita pues le puedo llevar lo que es un ramo de flores a ella. Que los detallitos nunca falten. Y un ramo de flores y mirárselo a ella para que se sienta contenta también. Hay que darle su mantenimiento. Hay que darle su mantenimiento. Sí. Hay que engrasar cada poco. No, y está bien va porque los detalles nunca mueren. Hay que engrasar de yo. Hay que engrasar la casa. Y otra cosa, pero. Y otra cosa para que ella se siente que todavía la ama. Todavía la ama por eso. Yo voy a llegar hasta viejito y siempre el amor va a estar siempre para ella. Sí, ya hiciste el pedido ya de las rosas. Así que entre un tiempo ya va a estar hecho completo otra vez. Y a la casa de mi esposa pues. Sí, pues ya que. Y una sugerita a la nena. Ah, sí. Para que las dos estén contentas ahí. Tus dos amores, Teo. Tus dos amores de mi vida. Ah, sí. Así que gracias a Dios pues me los tiene con salud ahí en mi casita. También los tiene a los otros tres, dos, cuatro como se ha ido. Sí, es cierto. Ahí siempre estamos, ya, ya estamos sanos. Y todo, todo mi familia también. Están tranquilos en su casa ahí. Hasta los primos también ahí sí que gracias a Dios por tenerlos con buena, buena salud. Así que lo que le falta es cuidarnos, va yo. Ah, sí, es lo primero. Cuidarnos, va yo. Y la gripe es los que están dando esta... Y la tos. Este es de él, de la Karen. Este es para... Para la Karen. Karen. Este ya está hecho y derecho. Así quedó. Entonces, esperemos la de Teo. Esta es la de la Karen. Y la de Karen. Ah, sí, confíname yo. Idéntico, cabalita. Ahí está ahí. Va, esperamos lo de Mateo. Sí, ahorita solo falta esperar el de Mateo ya que le lleva su ramito de flores a su esposita. Que los detalles nunca faltan. Desde el más pequeño al más grande. Con un detallito pequeño es uno feliz, es feliz. Con cualquier cosita. Sí. Yo veo la cosa y contentísimo. Ah, sí, pues. Hasta con una rosa que cachas en el monte y te contenta a él. Ay, no, tampoco. La intención era que cuente. Sí, sí, también. No, no es los lujos. Lo vano. O sea, sí. Ahí estamos, contentos. Yo siempre, no hay problemas. Sí, es lo bonito. Igual, porque es. Sí, pues. Siempre comprende y yo comprendo. Y siempre cualquier cosa que hacemos, pues, nos comunicamos con los dos y así, pues. La confianza que nunca falte. No hay problema toda la vida. Sí, es cierto. Así que. Sí, es cierto. Ahorita solo esperar el ramo porque creo que ya lo están haciendo. Y entregárselo a ella también porque ella está allá con el resto del grupo. Sí. Y nos vamos, solo hacemos eso y todo. Ella se quedó allá en la casa con el grupo. Yo creo que vamos a esperar un poquito, amigos, cuando ya esté el ramo. Así es cuando ya esté todo. Bueno, amigos, ya empezamos nuevamente. Creo que ya va a estar ya. Ya un poquitillo falta. No, hombre, Giovanni ni en su casa va a rir. Aquí está barriendo. No, no hay data, muchacho. Sí, ya que ya va a estar el ramo ya. Ya falta un poquito ya, solo. ¿Qué sencillo? En su casa va a rir. No, no, ya. Son bromas, son bromas. Son bromas, la verdad, son bromas. Sí, sí. Cuando la gente va a... Si, mira, ¿para dónde va a dejar la escoba? Sí, mira, ¿para dónde va a dejar la escoba? ¿Por qué va a dejar la escoba? ¿Qué son esos? Flores. No, pero o sea, tienen su nombre. Ahí sí que, ¿cómo se llama esta cara? La Diola. La Diola. La Diola. La Diola es. No me barran las patas, mon, cara, como un señor. Mira, aquí hay este color, amante, 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 amante. Amante, amante, amante. Están bonitas, mirá estas anaranjaditas fuertes, gracias a Dios, qué bendición, también bonitas esas anaranjaditas, miren a mí, son como estilitos rojitas, algo así, sí, también, una sí, puede llevar una a la Yanny, una solita ahí, solita para ella. Escoja ahí, busque, sí, también chula, es que aquí hay de variedad para que uno escoja cómo quiere el ramo, qué pasó todo, así que ya colores del estilo que uno quiera, de rosas, de flores, ah, sí, sí, quieres rojitas, quieres el naranjo, porque mira, estas son de verdad anaranjaditas, Es que una mujer, fíjate que peor, peor así, así como Teo, yo recuerdo la otra vez, este, la otra vez, de que, de que yo le había arreglado a mi esposa también, es que las mujeres, las esposas, hacen todo por cuidarlos, mira Teo. Te hace, te trata bien, te tiene tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, tus hijitos. Y uno, pues, a mí, tiene que ser con ella también, ahorita que lo están detallando a usted o a su esposa, ah, ya me imagino la reflexión de Dayana. Ah, se pone contenta, además le regaló su teléfono, porque Mateo, o sea, Mateo no fue necesidad de que ella le pidiera el teléfono, no que él, de todo corazón. Que ahorrar, por pago, para el teléfono, pero bueno que se logra, ahí sí que poco a poquito, pero ahí sí que, que se logra. Si uno no se lo propone, pues no, no se hace. Sí. Te propone que lo haga, puede comprar otro pago, la guarda, la mitad ahorita, ya el otro pago guarda otro poco. Es que cuando uno dice, de la quincena, es lo primero, y ahí lo que queda, pues, es de guardarlo, tal vez no todo se guarda, se guarda una mitad, y una mitad pues queda ahí por si... Por si se enferma la nena o alguien de ustedes, porque tampoco, bueno, de la quincena, gracias a Dios los dos están trabajando, ahí se dan su apoyito. Siempre uno tiene que ahorrar un poquito, pues, hay veces que llegan las enfermedades, y a veces no hay dinero, pues, ahí sí que... Tan siquiera su ahorrito tiene uno, y hay veces que no, no tiene uno ni para las inyecciones, y algo, en cambio uno tiene, pues, ah, yo tengo, pues, voy a sacarlo y lo llevo a curar. Ahí tengo un ahorrito. Si es urgente, pues, solo le digo a alguien que me lo preste, ya mañana, pues, yo te lo paso, y así, ahí sí que, lo primero es la salud. Sí, ya que, como dijiste, cuando uno dice, le quiero hacer este detalle a mi esposita, porque se lo hago y se lo hago. Sí, es que, tal vez es, es mucho, pues, se lo doy con todo mi corazón. Ah, no, porque la Diana sabe que... Sabe bien, sabe bien cómo, cómo somos nosotros. Cómo la tratás y todo. Más, más, más bonito sería el detalle, tratándola bien a una la esposa, y no... Sí, porque... No sigue haciéndole mala, mala vida, pues. Porque si la sabe mala vida, y después la está dando real, ¿o tampoco? No, no, cambia ahí, es que... Sí, como si nada está haciendo, ¿no? Sí. La primera de las esposita, porque tiene que portarse uno bien con ella, y ella también. Y ya, por la añadidora, para llevando detallitos. Ah, sí. ¿Está saliendo ya? Ya casi va a salir ya. Ya casi va a salir. El ramo de flores. Ustedes ya quedó con el Vizarías, con el otro grupo, grabando, no sé, videos de aquí, nosotros nos venimos para casa. Ah, sí, allá se quedaron ellos. ya mira mateo el colorcito rojo está bien bonito del papel si está bien lindo gracias por comentar si está bien lindo el ramo esa son rosas rojas y tres girasoles y más el papel rojito como entre blanquitos y ya de ahí cuando lleguemos se le va a hacer la entrega a dayana de parte de mateo si bueno yo creo que vamos para este vídeo por acá amigos gracias por sus bendiciones siempre por los comentarios buenos y malos que nos dejan se les agradece de todo corazón adiós